www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestra institución educativa nuevamente se encuentra congregada dentro de un marco de algarabía y colorido con el propósito de darle alce a una de las actividades más importantes que fortalecen el cuerpo y el espíritu del ser humano, el deporte. De lo cual tengo que expresar mi felicitación y saludo a ustedes, compañeros docentes, por coordinar junto con sus estudiantes la mejor participación de su equipo deportivo. Saludar y felicitar a ustedes, queridos estudiantes, por ser los protagonistas de estas cosas deportivas que, segura estoy, cumplirán los propósitos que todos anhelamos. Sí al deporte y no a las prácticas que denigran al hombre y le convierten en el aprobio de la sociedad. Tenemos el ingreso de la Tía Olímpica aportada por el estudiante Ayuno Jano, destacado deportista en la disciplina de lucha olímpica del Cantón Girón y de la provincia de la Suárez. Los distintos tutores y tutoras de nuestra unidad educativa realizan la colombación de las bandas a cada una de nuestras preciosas madridas. Felicitaciones y un fuerte aplauso para todas y cada una de ellas. Con respeto a todas ellas, la modalidad de la elección es mediante sorteo. Señorita Deportes, año lectivo, 2018-2019, es la representante del octavo año de Educación General Básica, Paralelo C, es la señorita Jennifer Ortega. Felicitaciones. Continuamos con el juramento deportivo. ¿Juráis defender los honores de vuestros uniformes? Sí, señor. Si así lo hacéis, que la patria vos premie, caso contrario, ella vos demanda. Queremos felicitarles a todos ustedes por este esfuerzo que han hecho día a día y por los bonitos disfraces. Sin embargo, pues no, tenemos que escoger uno. Y el ganador es el tercero de contabilidad. ¡Ah! Con el tema del respeto al medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.